Mi nombre es Dante Bravin, soy encargado general de la firma Miquito Sociedad Anónima, campo calerio de Las Varillas, provincia de Córdoba. Este campo tiene 3.500 hectáreas. Hacemos agricultura y hacemos ganadería. Para mí el campo es mi vida, por supuesto. Somos parte de la familia New Holland desde el año 98. Anduvimos viendo, preguntando y bueno, nos gustó. A nosotros nos ha dado un resultado fantástico. Nunca hemos tenido problemas. Y bueno, a partir de ahí siempre elegimos New Holland, pero más que satisfecho con lo que nos brindó New Holland. Por eso es que hasta hoy tenemos megas enferradora, cegadora, la cosechadora 60-90, la última. Nosotros con New Holland tenemos un pacto. Por la alta autonomía que tienen, cosechadoras con gran capacidad de trabajo, maquinarias ágiles y rápidas. Me imagino que debe ser por eso que crece tanto New Holland. Nosotros acá trabajamos con la gente de Tramaco Sociedad Anónima. De acá de Las Varillas, que está a 15 kilómetros de acá, entonces cualquier problema que tengamos en repuesto, están al toque para solucionarlo. No tenemos máquinas paradas en ningún momento. Tengo un grupo de gente muy eficiente, entonces para mí es una tranquilidad tener máquinas que no paran, que no se rompen. Personalmente es una tranquilidad enorme. Yo soy fanático de New Holland. Yo me detengo en la ruta a ver trabajar en maquinaria New Holland. Será porque muchos años con la marca y porque conozco perfectamente su funcionamiento, por eso somos todo el personal acá de fanático de New Holland. Para mí, My New Holland es una gran familia de progreso.